Algunos agremiados de la Unión de Productores de la Masa y la Tortilla de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, han tomado la decisión de incrementar el costo del kilogramo de este producto de la canasta básica a raíz de los aumentos de los costos de la materia prima. Aunque la mayoría no ha aplicado el aumento de dos pesos más al precio de este producto, en algunas de las tortillerías el costo por kilogramo ya está en 24 pesos, mientras que otros permanecen con la tarifa anterior de 22 pesos. Para algunos ciudadanos, estos aumentos a los precios afectan directamente a sus bolsillos, ya que a pesar del aumento de la tortilla, sigue siendo uno de los productos más consumidos por los mexicanos. Está muy elevado el precio, ahorita como estamos con esta pandemia que no hay trabajo, pues para el pueblo está muy caro. A ver si habría una posibilidad que le bajen o que sea un poco. En este momento todo está subiendo, hasta las medicinas y todo eso. Ya no me quedó nada para seguir comprando. No, está muy caro toda la situación, ahorita se está empeorando. Y uno que tiene muchos higos no alcanza un kilo, un kilo de la mañana, un kilo de la tarde. ¿Cuánto sale diario? Es un poco caro, las tortillas no lo bajan. El aumento se dio a raíz del incremento del precio de la harina y del gas, sumado a los gastos de energía eléctrica, agua potable, renta de local y pago del personal. Todos estos factores motivaron a los productores a tener que hacer un ajuste en la tarifa. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.